Buenos días gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la película Rascacielos, Rescaten las Alturas. La cual es una versión con mejores efectos especiales de Duro de Matar con Bruce Willis. La historia trata sobre un hombre llamado Will Sawyer que fue contratado para evaluar la seguridad del edificio más alto del mundo, llamado La Perla. Y que sufre un atentado que inicia un gran fuego en el edificio. Por lo que depende de Will rescatar a su familia que se encuentra en La Perla cuando sucede dicho atentado. A mi lo que me gustó de esta película fueron los efectos especiales, los cuales son bastante buenos y te llegan a enganchar con más fuerza en la película. Ya que sin ellos esta película sería muy aburrida. También me gustó la acción de la película, ya que no solo te entretiene a lo largo de ella, sino que también llega a complementarse de alguna forma con las partes de mayor tensión de la película. Y bueno, a mi lo que no me gustó de esta película fue la premisa de la historia y la forma en que se desarrolla esta. Ya que en mi caso yo he terminado sintiendo que ya había visto esta película varias veces y he hecho de una mejor forma, ¿no? Como por ejemplo en el clásico Duro de Matar. Tampoco me gustó el malo de la película, ya que básicamente es el típico estereotipo de malo de Europa del Este. Por último, tampoco me gustó las actuaciones de esta película, ya que en general los actores no tratan de dar las mejores actuaciones y se conforman con el mínimo aceptable. Por estas razones, yo le pongo de nota a esta película un 2.5 de 5 estrellas, ya que a pesar de todas sus fallas, se puede pasar el tiempo de una forma agradable con ella, siempre y cuando desconectes tu cerebro. Yo se la recomiendo a las personas que les gusten las películas de acción y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál ha sido la película de acción que más les haya gustado hasta ahora. Por último, denle like a mi reseña, compártanla en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego, adiós.